bienvenidos importadores continuamos revisando nuestras redes sociales y seguimos dando respuestas a todas sus dudas y comentarios comenzamos el día de hoy le vamos a dar respuesta a dos mensajes de israel escamilla dice hay un monto de franquicia que puede ser importado sin pagar impuestos esto no puede quedar a criterio de correos o paquetería tiene que respetarse de lo contrario será un robo abusivo es correcto tu comentario de israel en teoría la franquicia son menos de 50 dólares no puedes rebasar más de 50 dólares en todo caso cualquier producto que compres con menos de 50 dólares es un producto muy pequeño ojo la franquicia te dice este producto no puede ser con fines comerciales muchos de ustedes importan productos de menos de 50 dólares y traen 100 piezas quien trae 100 piezas de un mismo producto para fin personal y no comercial desde ahí muchos de ustedes no digo que sea tu caso se están equivocando y muchas veces como dice el dicho justos pagan por pecadores en este caso tal vez tú si hagas las cosas bien traes un paquete de menos de 50 dólares te das una pieza y te lo detengan que no creo que sea el caso pero la autoridad te dice también o la ley te dice o las paqueterías si ya lo vas a comercializar no me importa el valor te tienes que sujetar aunque sea un dólar una pieza a las formalidades de comercio exterior si lo vas a comercializar en este caso la franquicia queda queda a un lado si ya lo vas a comercializar tienes el beneficio de la franquicia de menos de 50 dólares o lo mismo quien trae más de dos piezas de un mismo producto con un valor superior a 50 dólares y si dices tú es para fines personales pero si ya pasa la cantidad de 50 dólares ya también ya la ley lo considera para fines comerciales y aún hay un lado de eso la misma autoridad hay paquetes de 500 dólares de una pieza que te lo toma con fines personales y te lo entrega pero ya después de 50 dólares tendrías que pagar una tasa global del 19% por importación y que la fracción arancelaria de tu producto no requiera ningún permiso especial como normas de seguridad o de salud de sedena etcétera etcétera en este caso yo no veo ningún problema con la autoridad yo veo un problema con ustedes y que ven vídeos de gente que les dice que se importen no no es cierto en este canal lo van a escuchar mentiras en este canal voy a decir cómo son las cosas ustedes tienen una franquicia de 50 dólares hacia abajo para fines personales y para mi fin personal es uno o dos piezas de un producto que cueste menos de 50 dólares así de fácil si tu producto ya cuesta más de 50 dólares vas a pagar una tasa global del 19 por ciento así de simple aunque sea una pieza y si son menos de 50 dólares pero son 100 piezas ya no son fines personales son fines comerciales no le quieran mentir y no se mientan ustedes mismos va y como te digo israel no 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 estoy diciendo que sea tu caso estoy generalizando con la gente que me busca para pedirme ayuda va luego me dices el impuesto de importación es del 27 de iva más da y no sé de qué país a eso de dónde la verdad es un robo si en eeuu al importar de méxico a eeuu es de menos del 8 por ciento cada país tiene sus impuestos en caso de méxico el iva es del 16 por ciento en eeuu cobran un impuesto similar que es por el 8 por ciento cada país tiene sus contribuciones no te gusta que en méxico te cobren el 16 por ciento no vivan en méxico vayan a eeuu y vivan en eeuu o vayan a europa o vayan a otro país el que vive en méxico y estamos aquí porque méxico es un país muy lindo a pesar de todas sus complicaciones tenemos que pagar todos el 16 por ciento así de simple donde quedó el beneficio del tratado de libre comercio para los ciudadanos comunes ojo el beneficio del tlc aplica para importaciones originarias de los tres países en este caso todo lo que ustedes importan en su mayoría generalizando es de china no hay tlc no hay por qué hacer ese comentario no hay tlc si la mercancía es de china que la manda eeuu queriendo triangularla como originaria de eeuu no puedes aplicarle un tlc no es franquicia eso es ilegal es ilícito es un delito muchas veces la falta del conocimiento de alguna ley no te exime el cumplimiento de la misma infórmense recuerden si van a importar con fines comerciales deben de contar con un agente banal recuerden romo logística